¡Hola, chicos! Hoy vamos a contar el cuento del pez arcoíris. En alta mar, en un lugar muy, muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arcoíris. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoíris. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros, le decían. Pero el pez arcoíris ni siquiera les contestaba. Pasa, pasa, aquí está mi casa. Como puede ver, yo no soy Nicolás. O sea, va buscando el camino, llamando de casa en casa. No sé la dirección de su amigo Nicolás. Vivía Nicolás Sosa en esa casa grandiosa. En esa casa grandiosa vive el señor elefante. En la mesa una chistera y un traje muy elegante. Tres vasitos de recuerdos y una semilla de sauce. Y mientras le contesta bailando, su trompa va por delante. Pasa, pasa, aquí está mi casa. Como puede ver, yo no soy Nicolás. Va buscando el camino, llamándole de casa en casa. No sé la dirección de su amigo Nicolás. No vivirá Nicolás en esa gigantesca casa. En esa gigantesca casa vive una enorme ballena. Tiene una cama de algas y hace castillos de arena. Asomada a la ventana, canta Bruce con las sirenas. Le contesta muy contenta. ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa! ¡Pasa, pasa! Aquí está mi casa. Hoy he llegado hasta mi casa. ¿Soy tu mejor amiga? La ballena Nicolás. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Muchas aventuras! Pinocho cayó al mar y fue engullido por una enorme ballena. Dentro estaba muy oscuro, pero el muñeco pudo ver una pequeña luz a lo lejos y se dirigió hacia ella. Y allí estaba Gepeto, sentado en una balsa junto a una vela. Pinocho se puso muy contento. Quería escapar de allí y Pinocho dio un plan. Hizo cosquillas en la garganta de la ballena y le hizo estornudar. Con la fuerza del estornudo, la balsa saltó al mar y Gepeto y Pinocho navegaron a salvo hasta su casa. El hada azul quiso recompensar la valentía de Pinocho y lo convirtió en un chico de carne y hueso. Y colorín colorado... Este cuento se ha acabado. Y el hada azul tampoco puede. Así que llamó a Fox. Fox tampoco puede. Así que llamó a Monkey. Monkey tampoco puede. Y Monkey sí que puede. Y de un mochisco a Zancó un trozo de luna. Así que... Así que llamó a Monkey, a Fox, a Lion, a Zebra, a Girafa, a Elefant y a la Tortuga. Y entonces, colorín colorado, este invento se ha acabado. ¡Adiós! Y le dijo la hormiga a la Tortuga, lo importante de un trabajo no es hacerlo rápidamente, sino hacerlo lo mejor posible. Y Hugo empezó... A hacer su trabajo. Y a ser cada día... Más feliz. Muy bien. Oscar Oveja aprende a pintar. Toca clase de pintura con la señorita pura. Si quieres aprender la lección, siéntate y presta atención. Oscar Oveja deja de hablar que tenemos que empezar. Hoy la primera lección es pintar un bodegón, una cesta con flores y frutas. Preparad vuestras pinturas. Rojo, verde y amarillo. También naranja y violeta. Colocad en la paleta. Oscar, presta atención. ¡Ay, ay, ay! Te has manchado de marrón. Mojad el pincel en el agua y agitad con energía. Oscar, no puedes beber del vaso. ¡Ay, ay, ay! Este niño es un caso... Olfato, tic-toc, cacto, tic-toc, oído, vista, vista y gulto. Muy bien. Dice, ahora sí, hay cinco, cinco sentidos. Cinco sentidos. Muy bien. Besa todo lo que puedas. Por los días en los que no pudiste o no podrás hacerlo, besa de más. Para ir cogiendo los besos de uno en uno hasta que llegue el día en que pueda volver a besar. ¿A dónde? A buscar a otro amigo o a jugar a otro juego o a hacer algo más divertido. Es importante que nadie meta piedras en tu mochila. Pero si te sientes mal porque las piedras han entrado en tu mochila y notas que pesan mucho por algo malo que te ha pasado, te han hecho o dicho, en ese caso no te quedes triste y solo. Porque llamas a alguien y te ayuda. Claro. No te quedes mucho rato enfadado ni grites a quien no te ha hecho nada. Entonces, ¿cómo sacamos esas piedras de nuestra mochila? Preguntaron los dos. Contándolo. Las piedras salen de tu boca en forma de palabras. Hoy un niño me ha dicho igual que las palabras negativas se transforman en piedras al entrar en tu mochila cuando se lo... ... ... ...